Madre cubana se va de frente contra el presidente Petro y desenmascara al aire verdad sobre dictadura en la isla, relató como su precario sistema de salud. La mujer sentenció en semana que su hija ha sufrido las violaciones de sus derechos desde hace mucho. El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro tuvieron hace unos días un fuerte agarrón en las redes sociales, luego de que el exmandatario compartió su postura sobre Cuba. Señaló que la dictadura siempre ha patrocinado grupos terroristas, incluidos el M-19, las FARC y el ELNI. Pese a que no lo mencionó en ningún momento, el líder del pacto histórico se sintió aludido con esas declaraciones y respondió rápidamente mediante su cuenta de Twitter donde elogió a los hermanos Castro. Incluso enfatizó que estos hicieron un gran trabajo por el bienestar de la infancia de la isla. Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tú, Duque, los bombardeaste. ¿Creíste que si morían los niños moría el comunismo? Tantas estupidez, pensaste. Me importa un pito lo que se creen los demócratas con la sangre de los niños colombianos y cubanos en sus manos, precisó la actual mandataria. Tras el impacto internacional que tuvieron estas afirmaciones, Ketty Méndez, una cubana que había aparecido los horrores de la dictadura, habló en exclusiva este jueves con Vicky en Semana y manifestó que se sintió bastante ofendida con el trino del presidente de la república. La mujer de igual manera aprovechó el diálogo con este medio para describir cómo es el precario sistema de salud de la isla. Incluso aseguró que hay escasez de medicamentos bastante grande en toda la nación centroamericana. Yo vivo en La Habana, yo me sentí ofendida. Lo único que puedo pensar es que eso que dijo es una gran mentira. Yo tengo una hija de 25 años, es decir, que desde hace más de dos décadas están ocurriendo las violaciones de derechos en contra de mi hija y la falta de atención. Esto no es de ahora, me sentí insultada. No puedo creer que estén vendiendo una cuba que no es, una cuba paraíso que no existe, señaló inicialmente. Luego sentenció, el sistema de salud en Cuba apenas si funciona a nivel de áreas. Los llamados consultorios ya no funcionan, muchos médicos han renunciado. En cuanto a medicamentos, no hay. Mi hija tiene un tarjetón para un medicamento que hace mucho que no lo dan. Me ha tocado pagar miles de pesos en el mercado negro para que no se muera. Hace unos meses me dieron una insulina vencida. La mujer no pudo contener el llanto cuando se le preguntó sobre si añoro un cambio en el sistema político de su isla para que la democracia reemplace al régimen autoritario que gobierna actualmente y puntualizó que uno de sus grandes sueños es ver a Cuba libre. Yo añoro la democracia, añoro la libertad y añoro ver a mi Cuba libre. Libertad es lo único que quiero para mi Cuba, no más comunismo, no más socialismo, no más mentiras, no más miseria, no más engaño al mundo entero con una fachada de una Cuba paraíso. Cuba está muriendo, Cuba duele. Cada gobernante, cada político que viene a Cuba no ve la realidad. Todo es una fachada con tuyo.